Como vea una File 7 me vuelvo todo loco Por favor, por favor, dime que sí Tengo mal presentimiento, ira, pero ¿confiamos o no confiamos? Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos el día de hoy con upgrade La semana pasada fue de locos, hicimos unos upgrade al 10% Excepto uno que fue al 20% y conseguimos una de las armas más gordas que tengo en mi inventario Estamos hablando de esta maldita joya Esto, ¿qué te parece, ira, eh? Ufa, a mí me encanta, te lo juro, me encanta, me encanta ¿A que te meterías el cañoncito por el puto culo? Pues a ver, ira, como el vídeo fue bestialmente apoyado Hoy se me ha ido un poquito de las manos Y lo único que voy a pedir para que haya una tercera parte de los mejores upgrades de Counter Strike Todo el mundo Y lo digo antes de que veáis lo que hay O sea, me atrevo a confirmar que lo vais a apoyar Todo el mundo que esté viendo el vídeo Suscripción y más de 20.000 me gusta en las primeras 24 horas Me habéis demostrado por todos medios que podéis llegar sin problemas Así que confío Ahora viene Israel, hola, hola amiguito Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Te estás viendo todo lo que hay? Lo estoy viendo todo rosita, me encanta Un color bonito, bonito de ver Bueno, van a ser, si no recuerdo mal Un total de unos 5 contratos o 6 Al 20% donde también hay una Fire Serpent Star Trek Factory New por juego O sea, estoy muy acojonado, Israel Yo también lo estaría, fíjate De hecho lo estoy un poquito Comenzamos Comenzamos, pero vamos, del tiro, ¿no es la...? Yo estoy cagado, yo estoy cagado Vamos a meterse la fama en esta Es que hay demasiadas armas, tío Hay demasiadas armas ¡Guau! Vale ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Tenemos Un solo 20% Estas dos armitas Para que nos caiga el AK-47 Emperatriz En Factory New El upgrade más o menos cuesta estas 30 cada una Y cada una de estas unos 15 Entonces si calculamos 170 Y nos puede caer algo de 400 pavos Sería la hostia, Israel, empezar fuertes Mira, como te toque Por favor Bueno, a ver Que estas no son las importantes O sea, vamos a palmar de primeras Las flojas ¡Tres! ¡Halo conmigo, mi niño! ¡Déchalo tú! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ay! Me cae una de mis pavos Bueno, mira La segunda mejor La segunda mejor Ha estado recién fabricado Me gusta Bien Un arma que se va a quedar en nuestro inventario Bueno, podría haber sido mejor Irla, también te lo digo Hombre, siempre se puede mejorar ¿Me entienden a mí? Siempre Doy fe Siempre, siempre Bueno, siguiente Voy a colgarme el micro para que me escuches bien Así no oye bien No oye bien Perfecto, incluso Vale Bueno, esta es un poco popurrí ¿Vale? Lo importante es esta Que está el AK-47 Piloto de neón Arma muy cara Pero es que también está la de Sirguel Código rojo O sea, si cae de esta colección Perfecto Nos puede caer también Una picadura de avispal La de antes Y el aliento de dragón Que es el resto Excepto estas dos Que nos puede caer de todo 20% de Piloto de neón Que ganaríamos bastante pasta Y el otro 20% Es el código rojo La de Sirguel Israel, Dios Tres 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 Dos Uno Siete Vamos Anda Bueno, recién aplicado con Star Trek Palmamos un poquillo No pasa nada Vamos a ir ahora Bueno Con los ánimos arriba, eh Que no me caiga Estoy más fuerte que la vida misma Que no me caiga ¿Cómo? Que no me caiga Que no me caiga Bueno, te voy a enseñar uno Que te va a molar mucho Confío en ti plenamente Aquí Por cierto Esto es de un vídeo Que visteis hace poco Está en casi nuevo Y esta también Me da un poco de miedo Aunque nos lo pueda dar En casi nuevo El resto son todo Rección fabricado Pero tenemos aquí El AK-47 Vulcan El AK-47 Vulcan Que puede caer En recién fabricado Con Star Trek Con un precio De unos 600 dólares Me he dejado Muy poco dinero En este contrato Si cae Lo hemos triunfado Que no cae Rebelo del yermo Lamentable Que sea la M4-1S Industria mecánica Pues que vaya cayendo ¿Me oyes? Venga Tres Bueno, este será El tercer 20% Perdido Tres Dos Uno Vamos Bueno, la segunda mejor La segunda mejor No está mal Segunda mejor Pero claro Wow Quedan tres Sucre todavía Queda uno que te va a gustar mucho Vamos con este Hombre Hombre, a mí hay uno Que me pone un poquito La conexión a la ficha Sí Y se va a repetir Se va a repetir una cosita ¿Este cuál es? Este es el de la OSPS Kill Confirmed Uf ¿Te la va a dar? ¿Confías en papi? Sí Dos casi nuevo El resto todo recién fabricado Nos puede caer también La espiral dorada Y por orden Por favor Que sea la OSPS Kill Confirmed Vamos al lío Tres Sin dilación Dos ¡Uno! Otra picada Una de avispa Tu madre Hija de la p*** Quedando su grade No ha salido ninguno Metemos ahora a la de la Fire Serpent O esperamos a la última A la última, ¿no? Yo la esperaría a la última, sí Pero La nueva operación M4-1S Jugador 2 Casi mil pavos de arma Glock 18 Reina de las Balas Baratita Baratita Pero, oye Que es Star Trek Y seguramente la saquemos en recién fabricado ¡Tres, dos, uno! Ah, bueno Bueno, cuidado Ojo Los lojos Sí, está en algo desgastado Es el mejor estado Me jode un poco Pero Cuesta sus 160 No está mal Vamos a la última No ha caído ninguna Ojo que no ha caído ninguna ¿Te imaginas que toque Poker? Me pego un tiro en la p*** Es que no te lo imaginas No Me da un infartito Te lo juro Yo tampoco Como vea una Fire Serpent Me vuelvo todo loco Por favor, por favor Dime que sí Tengo mal presentimiento Irra, pero ¿confiamos o no confiamos? Confiamos 20% de Fire Serpent ¡Tres, dos, uno! Estaba aquí, tío 400 pavos de contrato Era esa, bro Era esa La peroventa te ha tocado Tenemos siete La veo Siete armitas Creo que tenemos que hacer Una pequeña compra A ver cuánta pasta Tenemos 14 pavos No nos llega para nada Guau Ni uno Israel al 20% Ni uno Pues chavales Ya sabéis Vídeos de contratos Siempre son cortos No hay que tampoco calentar la cabeza Se dice las posibilidades Se dice lo que puede caer ¡Se le da! ¿Qué ha pasado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Ucrete al 20% Ni uno me ha caído La lógica de verdad era Uno de cinco Por eso he comprado seis Digo, vamos a asegurar que Aunque sea uno Pero Ha estado Nada más que decir, chavales Pozamen Inminente Dolor de pecho ¿Cómo te encuentras, bro? Eh, me duele un poco el pecho Con la zona del corazón Más o menos A OVP Asimus 200 pavos Esta cuesta 100 Esta es una vaina Ojo, la P90 Star Trek Antes costaba mucho dinero Esta 128 Esta de aquí Bueno, se mantiene 170 pavos La P90 Star Trek Y nos queda la del aliento de dragón Con esta tradición fabricado Que no es cara No es cara Esto lo sabemos todos 67 pavos Wow Israel Si veo que este vídeo Como ya os he propuesto Al principio del vídeo 20.000 me gusta Y todo el mundo suscrito En las primeras 24 horas No solo se vendrá una tercera parte Que igual que en este vídeo Os sorprenderé con algo A ver Qué mierdas Hago en el próximo Porque ya estoy rayadísimo Eran 20% armas muy guapas Ni una Ni una Suena desgraciado ¡No vamos a irla! ¡Adiós!